Bueno Rancho, a ver, que les cuento No soy buena para improvisar, soy muy mala Los que han visto los directos sabrán eso Y bueno, no tengo tiempo para hacer una edición como las que suelo hacer para esto Este video tendría que ver, no sé si salió ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuando fue que salieron las noticias Creo que fue ayer, sí, fue ayer Bueno, no sé, no me acuerdo bien, sí, creo que fue ayer a la madrugada El caso es que yo estuve haciendo otras cosas Después se van a enterar que estuve haciendo Y bueno, como es, entonces no tengo tiempo para editar Y por eso mismo les voy a contar las noticias del segundo aniversario de Magia Record japonés Segundo no, tercer aniversario, perdonen el error, ¿vieron? No soy buena improvisando Bueno, las noticias del tercer aniversario Y al final les voy a contar un poquito de Magia Record English Disculpen si lo dejo para el final, pero es que no es muy relevante Pero bueno, tengo que hacer las noticias Así que bueno Ah, lo hacemos Bueno, a ver, se dan cuenta de que estoy en la página de las noticias del juego Esta página no es oficial Pero sepan que yo siempre estoy en esta página Arre Bueno, esta página nos muestra las noticias Bueno, la primera noticia es que va a salir el capítulo 3 del arco 2 de Magia Record Y por esto es que muchos han dicho que el nuevo personaje limitado especial del evento del aniversario Va a ser Ui Para quien no sepa de la historia Bueno, póngase al día Arre Y bueno, porque Ui es demasiado relevante para la historia, la segunda trama Si escuchan Doros, perdónenme Eh, bueno Entonces dicen que ella va a ser el personaje exclusivo El tercer aniversario y por eso Y bueno El 21 de Agosto Sale a las 16 horas Porque el mantenimiento, como saben, termina a las 16 horas O sea, en Argentina serían las 4 de la mañana A ver, vamos a leer Bueno, lo que yo entendí es que va a haber una misión por tiempo limitado O lo que ustedes saben, las misiones diarias Esa zona donde dice completar 10 misiones Y te dan 10 gemas Eh, completar misiones, batallas PvP Y te dan un daily coin Y todo eso Bueno En esa sección va a haber misiones Que estarán disponibles el 21 de Agosto hasta el 7 de Septiembre Y bueno, por completar esas misiones Que se completan al terminar los capítulos del capítulo 3 Eh, te dan 50 magia stone Y fragmentos de emociones Que yo supongo que son los fragmentos de mejora del espíritu O sea, de las nuevas habilidades de las chicas Así que bueno Si ustedes completan esto durante ese periodo de tiempo Van a tener recompensas Así que pónganse las pilas los que juegan en Japón Y terminen eso Eh A ver Iroha Van a rescatar a Ui Shizuka y sus amigos Regresan al día para ver la verdad El final de la batalla La reflexión a noches de mi corazón Ha terminado conduciendo una nueva conciencia Bueno Aparentemente el capítulo 13 viene fuerte Ya saben Ui está secuestrada Perdonen por el spoiler Pero bueno Tenía que decirlo Y bueno Así que Esa es la primera noticia Va a ser lanzado El tercer capítulo De la segunda temporada De Magia Record Sigamos con la segunda noticia Que es demasiado relevante Ajá Bueno Ahora lo que sigue Es el evento del aniversario Que por lo que estuve viendo Está buenísimo Me costó entender De qué trataba Como era el asunto Hasta que lo entendí Es un nuevo método De evento Me parece Nunca antes visto Creo yo O sea Es una mezcla De eventos anteriores Pero bueno Es como la máxima El pináculo De todo sentimiento humano Ah Re Le copiaba a Homura Bueno En el caso De que este evento aniversario Va a tener Va a tener Cuatro secciones Cosa que no se ha visto En otros aniversarios Mejor dicho No se ha visto En otros eventos Va a salir El 21 de agosto Obviamente a las 16 horas Bueno A ver Leamos un poco A ver Leamos un poco Eh ¿Cómo se llama el evento? Esperen Vamos a Senjin Sai Nuestro pequeño descanso Bueno Por lo que yo estuve viendo Por acá Va a estar Tanto las chicas de Kamihama Y las chicas de Mitakihara Acá la traducción Es un desastre Pero discúlpenme Así que Si van a estar las chicas De Mitakihara Este evento Va a estar genial Eh No sé Cómo va a ser el asunto Porque solamente Nos muestra Al Team Mikazuki Acá Pero bueno Ya veremos Eh Bueno Como les dije Este es un nuevo Tipo de evento Raro Porque Va a tener Cuatro secciones Eh La sección de Historia Que como saben Es la historia De la misión Challenge Que son las más Por así decir Es lo más fácil Y mejor Porque O sea Entre los Challenge Entre todos Los Challenge Es lo mejor Porque te da Mucha recompensa De materiales Y Eh No es tan difícil Como el Ex-Challenge Y también Van a agregar Las Ex-Challenge Como siempre No podían faltar Ellas Eh Bueno Eh Sirve por las Magia Stone Así que bueno Intenten hacerlo Pero seguro Va a estar Mortal Y aparte Hay una nueva Sección Que sería Como los Eventos Esos Donde Ustedes Van subiendo De pisos Bueno Va a estar Este aparte Que Va a estar Eh Con la misma Dificultad Que los Challenge Ex Y Como saben En este tipo De eventos No pueden usar Amigos O sea Supports No los pueden usar Y tienen que usar Tres o más Eh Personajes Eh Bueno Un ejemplo De este tipo De eventos Fue el de Mayu Eh De Mayu El de Mayu Ah No se acordó Bueno Esos tipos De eventos Ya lo recuerdan Hace poco Hubo uno Parecido en Japón Creo que Que se trata De eso No entendía Muy bien Yo De que trataba Pero bueno Lo que vi Trata de eso Así que bueno Como saben Están Misión de historia Como ya dije Es la historia Del evento Y le van a dar Monedas O sea Curse coin Que son las monedas De QB Memorias de circuitos Y etc Además 30 medallas Conmemorativas Del tercer aniversario Que la pueden usar En la tienda Después les cuento Para qué Después están Salen Quest Eh Para ganar Magia Stone Y Medallas de aniversario También Las X Magia Stone Y Magia Chip Y ahora Las nuevas misiones O sea Que en sí No son nuevas Pero lo agregaron Como fusión Con el evento Y eso está genial Va a ser el mejor evento De todos los que he vivido Hasta ahora Contando el de Norteamérica Que me encantó Porque pusieron Anoche Walpurgis Eh bueno En este evento Eh Esperen que estoy entendiendo Que trata Perdónenme Eh bueno No entendí muy bien El caso Es que Este tipo de challenge Es difícil Y no sé qué hace Pero bueno Eh No se pueden usar Supports Y otra cosa Es que no sé Si va a dar recompensa Yo pienso que sí Va a dar recompensa Acá no dice nada Pero bueno Sigamos con lo que sigue El programa De lanzamiento Bueno Ahora les cuento Eh Las misiones de evento Se desbloquearán En los siguientes días De historia De Bueno La historia 1 a 11 Va a salir 21 Las historias 12 a 19 El 26 de agosto Y 20 a 30 El 31 de agosto Las misiones De desafío Eh ¿Dónde están? Acá Estas Van a salir De El 21 Ah sí El 21 nada más No tiene Una fecha De la La 1 a la 10 Van a salir El 21 Tanto Ah Y las X también Salen en el mismo día Ah bueno Listo Estamos todos Perfecto Después Las otras Que son las Ultras difíciles Salen el 31 de agosto Apá O sea Todavía no Todavía no Bueno Vamos a tener que esperar A las Misiones Challenge Super 100 ¿Cómo se llama? Acá dice En inglés dice 100 Desastres Challenge Pero Ahí dice Balance Challenge Me mata la traducción Del traductor Y bueno La tienda Del evento También contará Con artículos Que ahora se los muestro Al completar todo este evento Puedes obtener 40 medallas Conmemorativas Tercer aniversario Y 215 piedras Mágicas O sea Magia Stone Así como Elementos Como Un millón De Curse Coins Y Memorias De Circuito No sé Si ya lo dije Pero bueno Lo vuelvo a repetir La tienda De medallas Del aniversario Bueno A ver Dos fondos De casas Nuevas Dice acá Boleto De gacha Por 10 Circuito De memorias Botellas De destino Y más Se pueden obtener Un total De 40 Medallas En este evento No sé Yo pensé Que se podían Ottener Más Medallas Pero bueno Si Si que se pueden Ottener 40 Medallas Está bien No le voy a hacer No le voy a Contradecir Cabe destacar Que los nuevos fondos No van a tener Música Nueva Va a tener La música Por defecto Como siempre Magia Record Hace lo mejor Para el jugador Lo digo Sarcásticamente Porque O sea Cuando se van a poner Las pilas Con ponerle Música Decente A los nuevos fondos Porque Incluso el de Madokami Tiene una música Que no No combina Con el fondo O sea Me hubiese gustado Que le pusieran Sallita a Luminis Aunque bueno Me censurarían El canal Si yo le pongo Creo que no Esa no tiene Copyright Bueno El caso Es que hay unos fondos Hermosos Que tienen la música Por defecto Y como que Le saca la onda Me encantaría Que agregaran Que agregaran Más música Digo yo No sé Qué piensan Ustedes Comenta En la caja De comentarios Qué opinas Ahora sigamos Con la otra Noticia Porque acá No tengo Mucho más Para decir A ver Bueno Ya Yo me equivoqué De la pre-campaña Ok Me equivoqué Bueno Aunque yo dije Que seguramente Después había Una campaña Bueno Esta es la campaña Oficial De la tercera Aniversario Que vino Con un montón De cosas Se viene Acá Vemos la imagen Esa hermosa Y ahora Se viene Se viene La lista larga Es como la lista De papá noel Esta Larguísima Bueno Son 24 Ítems Razón por la cual No sé No hice Los vídeos Como suelo hacer Así que bueno Esta campaña Es larguísima Pero igual Contiene como un poquito Repollo De lo anterior Veamos Bueno No sé Japones Gente Perdonenme Pero no sé Que dice Ahí Ah ven Aventina Es de Abantación Desastre Bueno La campaña De Primer aniversario Dije yo Bueno Tercer aniversario Bueno Esto va a estar Disponible El 21 de agosto Bueno Como saben El aniversario Es el 22 de agosto Pero esto va a estar Disponible El 21 No importa El cumpleaños De Iroha Es el 22 de agosto Bueno En la Primer noticia Que va a haber Ofertas Para comprar Piedras Por O sea Solo por Por esta vez Por el aniversario Por tiempo Lintado Arre Las ofertas Más óptimas Si quieres Comprar piedras Arre Así que bueno Gente Acá tienen Ofertas Para comprar Gemas Si son ricos No sé A quien le importa Esta noticia Pero bueno Si ustedes compran Es la oportunidad De oro De comprar No sé Esta oferta No las entiendo Me encantaría Entenderlas Pero Este ¿Qué dice ahí? Cricri Ok Bueno No sé Yo sé Que esos 120 yenes Son igual a 120 pesos Y más Argentinos Por 120 yenes Compras 8 gemitas Qué pobreza No sé Qué dice No estoy segura Qué dice Perdón Bueno Gente Si tienen plata Gasten Yo ya me Yo estuve gastando Plata en esto Pero bueno Perdón Bueno Evento de tercer aniversario Juguemos en el Festival de Senjin Creo que esto Ya lo había dicho Ah sí 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 Ya sé El evento de tercer aniversario Vamos a Senjin Sai Nuestro pequeño descanso Este es el evento Que les acabo de contar Va a estar disponible También el 21 de agosto Este evento Kamihama Y la mirada Mágica chica Me encanta traductar Bueno perdón que me río Gente me río Bueno ya expliqué este evento Hace un ratito Así que Vayan a verlo Arriba Vayan a verlo Y era que era la noticia anterior Ay bueno Perdóneme Bueno va a estar disponible Ese evento Después va a haber Una chica limitada Que estaba con signos de preguntas Acá Se armó Un revuelo De quién era Esta chica mágica Hace días Estábamos pensando En quién es esta chica mágica Y hasta el momento Hasta donde yo estaba Viendo Discord Porque yo Toda la información La saco de Discord También No sabía Bueno La del Discord Y del juego Obviamente No sabían Todavía no se puede filtrar Quién es la nueva chica mágica Tal vez ahora ya saben Quién es Pero bueno Yo ya estoy haciendo este vídeo Tal vez cuando termine Se sepa Y seguramente vaya A alargar un bocadillo No lo sé Igual ya les voy a contar Por la sección de comunidad Recuerden que hay una sección De comunidad En este YouTube En este canal Así que vayan A la sección de comunidad Y vayan a mi página De Facebook Ahí voy a estar actualizando Bueno No se sabe Quién es la chica mágica Lo único que se sabe Que es de elemento oscuridad Y no se sabe Si esos signos de pregunta Tienen que ver con su nombre O qué No lo sabemos Se piensa que es Uy Tamaki Porque está relacionada Con el nuevo capítulo Y bueno Como ya dije Es importante O se puede ser Alguna Homura Homucifer Homura Kemicon Arco Etcétera No se sabe quién es Pero bueno Se sospechan muchas cosas Así que Puede ser Kuroe Kuro Uy Homura Por favor Que sea Homura Arre Y bueno Este personaje Ya estuve preguntando Qué opinan ustedes al respecto Al respecto Qué piensan ustedes Quién es Yo pienso que es Homura No, mentira Pienso que es Wui Lamentablemente Pero bueno Me ilusiono con que sea Homura Gente, ojalá que sea Homura Capaz que es Felicia Lo sabemos Capaz que es Felicia Nunca se sabe Arre Arre ahora era Kuroe Bueno, basta Sea quien sea Que sea lo que sea Capaz que hay más de una chica mágica No lo sabemos Así que bueno Bueno, como siempre Obviamente Va a haber una tienda de aniversario Va a haber una tienda de medallas Y una tienda de billetes O sea, de tickets Esos tickets se pueden conseguir En la tienda de medallas Aparentemente Y bueno A ver Habrá una tienda para las medallas Y boletos O sea, los tickets Las medallas Que son 80 en total Se obtendrán a través De el Miracle Quiz La bonificación De inicio de sesión De tercer aniversario Las recompensas De inicio de sesión De tercer aniversario No La recompensa No, perdón Perdón La recompensa de evento Y las misiones diarias Por tiempo limitado Ya saben Esas misiones Que aparecen en la sección De daily Bueno, los boletos Se pueden obtener Como ya dije A través de la tienda de medallas Y también En la próxima tienda De monedas De mitama Se pueden usar Para comprar trajes Por tiempo limitado Lanzados En eventos pasados Aprovechen esto Para comprar trajes Que no tuvieron Así que bueno Supongo que esa tienda De mitama Se refiere a la tienda Esa Que te da monedas En gacha Como saben Si ustedes hacen tiradas Reciben monedas Bolsas De inicio Digo Bolsas de La suerte De tercer aniversario Bueno Como saben Siempre van a vender Bolsas En todos los aniversarios Y todo lo que sea especial Siempre va a haber Estas bolsitas Bueno Dice parte 1 Así que supongo Que va a haber otra parte Puede ser O hay otra parte Ah Acá dice parte 1 No sé si sigue otra parte Pero acá les cuento Estas bolsas de obsequios Se podrán obtener Únicamente A través de gemas pagas Como ya saben Las bolsas También contarán Con un nuevo Tipo de gema Del destino La gema inocente Que se puede usar Para desbloquear Una ranura En cualquier chica mágica O sea Como saben Ustedes Para sacar Nuevas ranuras O slots De chicas mágicas Tienen que sacar La misma Bueno Ahora no van a ser Necesarios Si ustedes tienen Esa gema Pero obviamente Tienen que usar Plata real Para tener la gema Eh Bueno Y funciona Como ya el chica Así que bueno Esta bolsa Eh Bueno La bolsa De platino De 750 piedras Eh O sea Magia Stone Pagas Dice Lo que trae Que está acá A ver Ya les muestro Esto Uff 750 gemas A ver Eh Su boleto Una Vamos a ver Esta es un boleto Para elegir una chica mágica Limitada Este boleto Cada vez más caro Van estos cositos Estos 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 Estas bolsas Esta es la famosa Gema inocente Lo que ven Esta estrellota Bueno Esta gema Sirve para desbloquear Slots Me encantaría Tener una de regalo Me van a regalar Una gema Chicos No me tira Bueno Estos ticket Por 10 Memoria de circuito Para hacer Ascensión De memorias Eh Como se llaman Estos Fragmentos Para hacer Mejoras Del espíritu Y la cosita Esta vasija De origen Que es para Resetear Los puntos De El decoso Del espíritus Y después Está la bolsa De 500 Eh Magia stone Pagadas Que te da Un ticket Para elegir Una chica mágica No limitada Después te da Un ticket Para elegir Ah Este te toca Una chica mágica Al azar Si no me equivoco A ver Que dice acá No dice nada Acá No dice Que dice Que dice Ah Capaz que es El ticket De memoria Me estoy equivocando Bueno Este Entonces Es el ticket De memoria Claro Conjunto De fragmentos Elija Su ticket De memoria Si Estaba leyendo Guay Perdónenme Perdónenme Gente Este es para elegir La memoria Estos son Bueno Los tickets De gacha Para mejorar El espíritu Y para resetear Los puntos De mejorar El espíritu Y este Que es el más barato Si Había uno más barato Antes Ahora está carísimo Esto Sale 300 gemas Este Te da Toca una chica Mágica De 4 estrellas Al azar Estos son Bueno Los tickets Memorias Para ascender Memorias Este no te trae Memorias Para ascender Ah Que trampa Que trampa Mejor Materiales Para mejoras Para resetear Los puntos De mejoras Y para subir De nivel Los personajes Que hay quien Las junatas Mediacitas Pero bueno Nadie las quiere Nadie las quiere Bueno Estos serían Las tres Las tres Bolsas Para elegir Y acá te dice El grupo Para elegir La chica Mágica Limitada O sea El boleto Este La bolsa Esta de 750 gemas Incluye A todas las chicas De 4 estrellas Por tiempo limitado Lanzadas antes Del 31 de mayo O sea Excluyendo Los tipo Ultimate Y las chicas De colaboraciones Como Madogatari Y Nanoja O sea Que O sea Que Y bueno Y el grupo De Para elegir Chica Mágica De 4 estrellas O sea Este Son Son Chicas Lanzadas Antes del 31 de mayo De 2020 Excluir a las chicas Limitadas Y a que Mijomura Versión Con anteojos Ya saben O sea O sea H Y bueno Las memorias Para elegir De De 4 estrellas Son estas Creo Acá está Estas son Si Así que Ustedes sabrán Que van a elegir Y la gema Inocente Es esta Bueno Yo se las mostré Igual Con esta Ustedes Sacan otro slot Con esta Ustedes Haciendan las memoria Con este ¿Cómo se llama? Núcleo Delimitador Se llama Bueno No sé Gente Gente Ustedes sabrán Arre Ustedes sabrán Esto Como es Esto Yo las memorias Que les recomiendo A elegir Si es que van a Comprar esto Esta de Suzune Está buenísima Lo que no entiendo Ah si claro Suzune si Bueno La de Suzune Me encanta Estas dos Que están acá Están buenísimas La de Kokoro Y la de Mado Homo Esta también Está buena Esta también Pero bueno Las que yo recomiendo Son I'm a friend Mi biblia Negociador confiable Esta de Kokoro Capacidad para proteger A las personas Importantes Se llama En la luz Que nace Que es la de Mado Homo Y Había una Por acá Ay La perdí Ah ahí está Una espada Entre la luz Y la oscuridad Que es la que Tiene a Suzune Ahí Ah ahí está Y la hoja Del mar De pleno verano Está buenísima Todas Pero bueno Estas son las que Recomiendo Así que bueno Gente Ustedes sabrán Que van a ser Los que gasten Eh Perdonen Por explicar esto A la Que me crie Me disculpan Por favor Bueno Igual voy a dejar Haber 4 misiones diarias Dice Misión Por hacer una misión Te dan Bostella de destino Por hacer 3 misiones Medalla de aniversario Por hacer 5 Magia chip Por 10 Y por hacer Ah perá No sé si superar misión Significa algo Pues A ver Que dice Además de las misiones De habituales Presentamos A la Incluida la botella de destino Puede obtener Una medalla Del tercer aniversario Hasta el 18 Límitado Completa una misión Completa 3 misiones Completa 5 misiones Ah está bien Ok Y después de eso Dice Por hacer Una batalla de espejo Te dan Una moneda diaria Está media pobre Está O sea Para eso no agregué Nada Arre Bueno no sé No me gusta mucho O sea Como que Esperaba más cosas Digo yo Y aparentemente La tienda De botella del destino Va a estar Disponible Permanentemente Para siempre Digo yo Acá dice Para desafiar Algunas misiones Diarias De tiempo limitado Debe completar Capítulo 2 Parte 1 El estero principal Y librar los espejos Destiny Botel Estará disponible En la Destiny Botel Shop Permanente A partir De No sé Si se refiere Que van a estar Permanentemente Las botellas Bueno no sé Ya veremos Gente Perdónenme Por ser muy Bueno la otra noticia Bueno la Campaña Típica Que es mitad de app Bueno a ver Mitad de app O sea Si una misión Te costaba 10 app Ahora vas a costar 5 app Aumenta la experiencia De jugador O sea El rank Como saben Que el rango Y el personaje Son diferentes Y ganas más puntos De supports Además Dice poder mágico Gran éxito Eso cuando subís Los personajes Con las piedritas Bueno Es como que te da más Experiencia Supongo Pero bueno No sé A mi nunca veo El cambio Pero supuestamente Tasa de super éxito Duplicado Bueno Esto va a estar También el 21 de agosto Hasta el 7 de septiembre Como saben Como saben A ver Bueno esta es la típica Campaña De reducción de app Esto A ver Las misiones de destino Son las siguientes Historia principal Otra historia Historia de chicas mágicas Vestuario Y fortalecimiento Del despertar La historia principal Se aplica A los capítulos 1 y 2 Magia Forza magia Bueno Acá te dice Creo que esto Se refiere A la sección Donde está disponible La mitad de app Y también Las experiencias Ah genial O sea Genial O sea Ahora me voy a viciar Con las misiones De laberinto Que son esta Misión de fortalecimiento El despertar Está buenísimo Así que gente Aprovechen Los que son nuevos Aprovechen Porque va a estar A mitad de app Y como saben Las misiones de laberinto Salen 40 app O sea Con esto Va a ser una ganga Ahora una noticia Que me encanta Que vamos a ganar Duplicado La moneda de espejo Así que nos viene bien Para septiembre Que empieza el mes Y podemos comprar los tickets Además yo voy a aprovechar A viciarme Con los espejos Para comprar las memorias Porque como saben No he comprado Las memorias De la tienda Y hay una memoria Que tiene a Rika Ren Que me encanta Y la quiero comprar Y no me alcanza El tiempo Para hacer eso Bueno Ahora la voy a conseguir Desde el 21 de agosto Hasta el 7 de septiembre Va a estar esto Así que como saben Si ganan Ganan 6 monedas En vez de 3 Y si pierden Ganan 2 monedas En vez de 1 Está buenísimo Así que aprovechen Denle al pvp Comenta si quieres Que haga un directo Haciendo pvp Arre Estas son las noticias Que más me encantan Va aumentando La temperatura De encanto Arre Bueno va a haber 10 tiradas gratis Hasta el 31 de agosto Va a haber 10 tiradas gratis O sea Va a durar 10 días Esto Así que Son 100 tiradas Es decir Una chica mágica 4 estrellas Asegurada En el Rally gacha Así que aprovechen Gente Los que son nuevos También Bueno O sea Yo ya llevo 40 tiradas En este gacha Así que Voy a capaz Sacar algo Antes de tiempo No lo sé Ojalá Y pero bueno Con mi mala suerte Yo pienso que no Pero bueno No importa Lo bueno Es que voy a tener Una chica mágica Asegurada Y estoy feliz con eso Ojalá que me toque Una repetida Por favor Gente Yo quiero una chica Mágica repetida Y si no me toco Una chica mágica Repetida Quiero que me toque No Mejor no voy a decirlo Porque no me va a salir Bueno no importa Que salga Que me salga Shuzuru Saben que No me gusta Shuzuru Pero me encanta Porque es pro Porque es pro Aunque esta Esta sudachi También es un peligro En PvP Es un desastre Un desastre No me refiero a que Es muy Muy tanque Y como que no No da a tener una sudachi Ah y otra noticia Que está genial Es que van a agregar La función Por 3 Está genial Y a la vez Me da miedo Porque se va a buggear El juego Estoy 100% segura Que esto va a pasar Se va a buggear El juego Porque yo he visto Que cuando estaba Con los Kimochi No se podía invocar Magia Por culpa de esta función Porque no te dejaba Ir a los discos Porque se te colgaba Y no te dejaba Apretar Ni los discos Ni Blas Ni nada Y bueno Esta función De por 3 Va a ser un peligro Así que gente Pero bueno Al menos Para automático Va a estar genial Porque va a ser rapidísimo Para dropear Y toda la cosa Va a estar No va a estar disponible Para los espejos Eso es lamentable Pero bueno No importa Lo que acá importa Son las misiones Algunos eventos Creo que va a estar disponible En algunos eventos Puede estar disponible Desde el principio Ah está Perfecto Sé que va a estar La función por 3 Que muchos la querían Finalmente Llegó La Misión por 3 Ah y si no saben A qué me refiero Es que Como ven Le pueden cambiar El ritmo A las misiones En vez de por 1 Por 2 Ahora va a ser por 3 Y va a estar genial Esto es más para los iPhone O sea El sistema operativo Para iOS Así que Gente No es para los Android Pero aparentemente Van a mejorar La interfaz De pantalla completa Así que bueno Los que usan iPhone Suerte con eso Espero que no se les rompa Los juegos Y que les funcione 100% Y si no Bueno Eso les pasa Por ser ricos Ah Esta mentira Esa es una De las noticias De la campaña Que no tendría que estar Pero bueno Mejora de la función Descarga de datos O esto es lo que yo estaba Esperando hace mucho tiempo A ver Los datos de películas O sea De videos Y también los de voz Ahora se pueden configurar Para que se guarden En el dispositivo O no A través del menú Gestión de datos O sea Ustedes pueden elegir ¿Entienden? Individualmente Antes te descargaba todo Ahora ustedes van a poder elegir Y eso está genial Para los que Tienen problemas Con el Con el ¿Cómo se llama? Almacenamiento Esto les va a permitir Creo yo Elegir los datos Que ustedes quieren tener En el juego Y de esta manera No le va a pasar tanto El juego Pienso yo Espero que sea así Si no Me estaré equivocando Creo que sí Porque dice Mejora de la función De configuración De descarga de datos Así que gente Esto es una luz de esperanza Para los que no podían jugar Por el espacio De celular Creo que ahora Van a poder jugar Yo les voy a contar De última Cómo es la cosa Esperemos que sí se pueda Así que suerte gente Arre ¿Por qué le decía suerte? Y ahora Hay nuevas noticias Para la gente pobre Mentira Es para la gente rica Malidad Pero Para los que somos Pobres Pobres Posta Puede que también Sea buena noticia No sé Dice Vamos a agregar Una tienda Limitada O sea Se va a agregar Este 21 Supongo Que Vieron que está La tienda De Magia Stone Normal Longa Que es mensual Que te venden Ticket Por mes Bueno Ahora va a estar Esa tienda Y otra Pero con Gemas pagadas Y te van a vender Lo siguiente 125 piedras Te venden Ah Sí 10 10 tickets Por 125 Magia Stone Pagadas Vasijas de origen 50 Magia Stone Juego de fragmentos De un color O sea Estos de Ah claro Estos cada uno Te sale 10 Magia Stone Y Pociones De App De Battle Point Que son las de PvP Y las de De app Por 3 No Las de app Completa Y las de app Verdes Por 3 Cada Item 10 Magia Stone Pagadas Que esto no vale la pena Comprarlo Gente Esto es lo único Que vale la pena Así que Por eso digo Que para los pobres Tal vez Valga la pena Más esperanzas Digo yo A mi me reconviene Porque yo no No alcanzo a comprar 750 Magia Stone Pagadas Pero si 25 125 piedras Si alcanzo Así que Gente Aleluya Nos escucharon A los pobres ¿A que decía? Bueno Ustedes también pueden comprar 125 piedras pagadas Así que Pónganse las pilas A trabajar Bueno Basta Ah Como sabía Yo sabía Que no me estaba equivocando A ver La tienda De botella de destino Va a ser permanente Va a estar genial Esto Arre A partir de este próximo evento O sea El del aniversario La tienda De botella de destino Estará abierta Indefinidamente Y todas las botellas De destino Obtenidas más allá De este evento También se pueden usar En esta tienda Así que gente Hemos sido escuchados Ahora va a ser más fácil Mejorar chicas mágicas Y no van a tener que esperar A los eventos Esto está genial O sea Si ustedes Tienen azul 1 Si tienen Ayachillo La pueden subir rápido Ahora Porque van a tener Esta tienda Permanentemente Así que gente Se va a ganar Más botella de destino Arre ¿Qué dice la mujer? Por Dios No sé cómo se van a ganar Las botella de destino Pero bueno Si va a ser permanente Va a haber alguna forma Saben que me encanta Esta noticia Porque me hace Como es Me da más esperanzas Para disfrutar Este aniversario Es que va a haber Una campaña De inicio de sesión Inicio de sesión Ay Dios Perdón Va a haber un bono Inicio de sesión O sea Aparte del que ya está Va a haber otro Y eso me encanta Yo pensé que Solamente iba a estar ese Pero bueno Ese era el de la pre Campaña Así que Este bono Inicio de sesión Va a ser de Esperen que estoy contando Siete días Si aparentemente Son siete días Ajá Ajá El día uno Te va a dar Una memoria Y veinte magia stone El día dos Y seis Te da la medalla De aniversario Y piedras Magia stone Por veinte Después el día siete Te da la medalla De aniversario Magia stone Y nada más Ah Dije que te daba Una memoria El día uno Bueno La memoria Se llama Recuerdos De toda la vida De hoy O sea Hoy recuerdos Bueno no sé No sé cómo se llama Recuerdos Recuerdos De toda una vida De hoy Bueno Acá está la memoria Como saben Yo Hoy les Mostré una imagen Hoy Y bueno Esto Si quieren Después les dejo Link de la De la memoria De la imagen Porque está buenísima Así que bueno Gente Esto sería La campaña Así que Si son veinte Piedras Son Un total De Cuarenta Sesenta Magia stone Genial Me viene bien Estas piedras Después les cuento Por qué Después les cuento Por qué Eh bueno Ah bueno Esto está El día siete O sea No voy a llegar A tener Las sesenta Piedras Qué lamentable Arre Qué lamentable Esta campaña Dura el 22 de agosto Hasta el 7 de septiembre Gente Así que bueno Gente Gente Buena Puesta la memoria Conmemorativa Del cumpleaños De Iroha Que es El 22 de agosto Es el cumpleaños De Iroha En conmemoración Aparecerá Una memoria Limitada Gane como recompensa Eh Por el primer día Ah Esa es la memoria Claro Yo ya decía Cómo puede ser Que está en la misma memoria Bueno Esta memoria Que ya les conté Es esta Recuerdo de todo Navidad de hoy Dice acá Pero debe ser Remarse diferente No creo que se llama así Eh Cómo se llama Ah sí Mirá acá te lo traduce También igual Recuerdo de todo Navidad Llamado hoy Ah bueno Se llama así Ahora Se llama así Esta memoria Te sirve para Te da puntos de episodio Que son para la barra morada Y aumenta el ataque Genial Muy buena noche Hermosa la memoria Me encanta Porque te da mucha defensa No Mucho ataque Ah Es tipo Pasiva Qué tonta que soy Dios Me anda El hardware Hoy me anda como el trasero Me anda muy lento Bueno Se supone que las noticias 17 y 18 Son Una La tercera parte Del Creo que no La tercera parte No La segunda parte Del Miracle Quiz De De Mitama Desafío intermedio O sea La Mitad difícil Mitad fácil Y la Número 18 Es el lanzamiento De El desafío Del evento O sea Esas que son Que no se pueden usar Amigos Para hacer misiones Bueno Esas noticias Acá no están Pero bueno En Discord Figuran como que sí Pero bueno Supongo que están En esta cosa Que está por acá arriba Acá 17 y 18 Esto debe ser eso El Miracle Quiz Quiz Parece un quiz Arre Y Las misiones Esas difíciles Esisísimas Acá están El 31 de agosto Ahora sigamos con las noticias Que son Bolsas de aniversario Segunda parte Supongo que es Bolsa de osequio Del lujo Tercer aniversario Parte 2 Ajá Yo sabía que había Una segunda parte Está en la primera O sea que no Siguen las bolsas de aniversario Que desgraciados Que son Como venden Yo les digo Que les conviene Que la chica mágica De aniversario Sea Homura Porque si llega A ser Ubi Aprovechan a vender Esto y no Aprovechan para vender Con Homura O sea Con Homura Se hace una plata Pero bueno La bolsa de aniversario Parte 2 Ah mirá Se hace 400 gemas Está barata Bueno va a haber Espérate Va a haber una sola ¿No? Tercer aniversario Si Si una sola Está buena Allí está buena Bueno Esta 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 bolsa de aniversario Que no sé por qué Hay otra ¿Cuándo sale? El 31 de agosto Sale Hasta el 7 de septiembre Esta bolsa de aniversario Contiene Boleto De chica mágica Aleatorio Tienes tickets De gacha Conjunto de fragmentos Vasija de origen Y dos millones De cruise coin Y bueno Las chicas mágicas Son las mismas Que se pueden Elegir En el otro En el otro Coso En el otro Coso En la otra bolsa Que es la De chica mágica De elección Bueno en este caso La lista De chicas mágicas Al azar Son las mismas Así que bueno Eso sería una parte Después sale El 20 En la noticia 20 Sale Te dice que La parte difícil Del miracle quiz Sale De el En septiembre No era que salía No me acuerdo Pero sé que acá Acá no me dice la fecha Pero bueno Liberada la tercera parte Ya fue Ahí quien interesa Mira el quiz Arre Bueno a ver Dice que va a haber Nuevos títulos De funciones Desbloqueados El jugador Puede configurar Los títulos Obtenidos A través de eventos Como el evento Anterior Del Kimochi Ray A través Del menú De perfil No sé muy bien Cómo es esto Pero bueno Aparentemente El 31 de agosto Se va a contar Cómo es esto Pero bueno No sé Yo tenía que fuese ahora Pero bueno El título Se puede configurar En la pantalla De perfil Yo supongo Que es el título De los Rai De Kimochi Pero no sé Capaz que aparentemente Al futuro Van a agregar Más títulos Ojalá Que sea así Estará bueno Eso De agregar Que un título En el perfil Para que los otros Lo vean Está bueno Así que gente Hay que ponerse las pilas Con los títulos Después Elige La otra noticia Elige la chica Disponible Por tiempo limitado De su elección Para tener más O sea Porcentaje De que te salga La chica Se pueden seleccionar Las siguientes chicas Holi Holi Mami Madoka De año nuevo Homura Con traje de baño Iroha En traje de baño Nagisa Momoe Holi Alina Mitama De año nuevo Akemi Humura Eternal Sakura Iroha Chan Amane Sister En traje de baño Kyo con traje de baño Rika Ren De navidad Sayaka De año nuevo Nagisa De San Valentín Y Rena Chan Idol O sea Este es un gacha Que se puede elegir El porcentaje O sea Ustedes eligen Una chica mágica Y es más posible Que te salga ella Pero te puede salir Cualquier otra ¿Entienden? Obviamente Tienen que usar gemas Para hacer este gacha No es un gacha gratis Pero A lo último Viene lo importante De esto Pero bueno Por ahora Les cuento Que esto sale De el Primero de septiembre Hasta el 7 de septiembre También Ah Va a haber un gacha De De elección De memorias También Por tiempo limitado Obvio Acá están las memorias Que se pueden elegir Que son estas A ver Que son estas Bueno No sé si me explico Estos gachas Ustedes ya lo expliqué Lo vuelvo a explicar Porque no sé Cómo explicar Estoy mal explicando Perdónenme Ustedes Eligen una chica Mágica de gacha Y es más posible Que te salga Pero no es Efectivo 100% Puede salirte otra Es como que te da Más chance De que te salga Esa chica que elegiste Ahora Que esto funciona Es otra cosa Digo yo Por otro lado Además de eso Va a haber Gacha gratis Va a haber Gacha gratis Dos tipos De gacha gratis Bueno Como ya dije Primero está El gacha El rare gacha Pero También va a estar Este De las chicas Mágicas limitadas Dice 10 tiradas Gratis Diarias De elige Tu gacha Para recoger Que traducción Del trasero Bueno Piga gacha Delimitadas Van a tener 10 tiradas Gratis Por día Durante la semana Se ejecutarán Las dos gachas Cada día Puedes hacer un tirón Gratis De 10 en cada una De las gachas 70 tiradas gratis En cada gacha Con 140 tiradas En gratis En total Dios Me voy a morir Odio traductor Me encantaría saber Japonés Y inglés De una Bueno El caso Que son gacha Son tiradas gratis En estas gachas De memoria Y de chicas Mágicas limitadas De dos horas Para aplicar esto Yo sé que Alguno va a comentar Dos horas Diciendo Una vez Una chica Que se llamaba Ivana No sé cuánto Me comentó eso Por hablar Tanto tiempo Al cohete Y yo pensaba ¿Por qué? ¿Me estás mirando el video? O sea No mires el video Arre No mentira Así que bueno Gente Están Siguiendo las noticias De aniversario De Japón Que está buenísimo El mantenimiento Va a durar Alrededor de 12 a 16 horas Puede que termine Antes del tiempo Ojalá Lo mejor de este aniversario Van a ser las tiradas gratis Tanto el gacha normal O sea Rari gacha Se llama Como el gacha Este Chicas mágicas limitadas Van a estar buenísimos Porque vamos a tener Tiradas gratis Por día Esto de las chicas Mágicas limitadas Sale en septiembre Les aviso Y este De las chicas mágicas Del Rari gacha O sea De las permanentes Salen El 21 Ahora cuando termine El mantenimiento Van a tener tiradas gratis Por días Así que Genial Después va a estar El login diario De aniversario Que nos va a dar gemas Otra cosa buena Va a ser ¿Qué va a ser? La otra cosa Ah sí La nueva tienda De gemas pagas No sé si ustedes saben Pero es más fácil Conseguir Para esos Tickets Y ahorrarlos Con el tiempo Comprar esos paquetes De 750 gemas Que salen carísimos Así que bueno Gente Esto va a estar buenísimo Y estas fueron Las noticias De Japón Ahora les voy a contar Las noticias De Norteamérica Así que Bueno Las noticias De Magi Rebo English Como era de esperarse Iba a salir Hana Sarasa Que muchos decían Que no iba a salir Bueno Lamento decirles Que si iba a salir Gente Muchos decían Que no iban a hacer El rerun De las salidas O sea En si no lo hicieron Pero si sacaron La segunda parte Que era necesaria Y con esto Aparece Hana Sarasa Porque si así Eso salía En el evento De las salidas Pero muchos decían Que no iba a estar Ese evento Y se equivocaron Gente Y si acá está Era obvio Que iba a estar Y no sé Porque dicen Que no Que venían No sé Madoka Senpai O sea Ella va a venir Dentro de poco Pero no ahora Así que bueno El 21 de agosto Va a estar disponible Hana Sarasa A ver sus datos Sus datos A ver Bueno El dato De este Picket Gacha Ella es tipo ataque Tipo oscuridad Su cone Da aumento de ataque Aumenta el daño Contra enemigos Afectados Con anomalías de estado Y posibilidad de encanto Su magia Daña a un solo enemigo Da probabilidad de atar Disminuye el ataque Disminuye la defensa Y da evasión Las memorias Son estas Que están acá Les voy a dejar el link En la descripción Del video Así que A la wikipedia Para que vean los datos Porque Aunque acá lo pueden ver Y ahora vamos a seguir A lo otro Que sería El evento De las azaleas Esa es la segunda parte Del evento De azaleas El mismo El mismo se llama El lamento De las flores Yo les había dicho Que era imposible Evitar esto Porque consigo Traer una nueva historia Es una especie De rerun Por así decirlo Les aviso Que a Yame No tiene Ni tendrá Y tampoco se si va a estar Gente Esto es como que O sea No se si Porque supuestamente Había un rerun Donde te daban a Yame Otra vez Ahora no se si van a poder Obtenerla No se si Si va a salir Bueno Este evento Va a estar programado Para el 21 de agosto Bueno Yo espero que el evento Lo agregue A Yame O sea Como que hagan Una mezcla Del rerun Con el nuevo evento Y si no F por usted Bueno Además Cabe de resaltar Que este evento Es tipo rama Ya saben Dependiendo de la decisión Que tomen Tienen diferentes finales No hay mucha información Acá Pero bueno Yo les cuento Lo que sé Y que está en Wikipedia Eh bueno El mismo contiene Tres tipos de misiones De historia Misiones libres Y challenge Se recomienda Dropear en las misiones libres Pero A veces Hay misiones de historia Que valen la pena Saben que Las misiones de historia Creo que las libres No estoy segura Dan tres tipos de flores Y bueno Esas flores Sirven para Debloquear Las misiones de historia Y demás Todo esto Dura el 21 Hasta el 30 de agosto La segunda parte Del mismo sale El 26 de agosto Para más información Voy a dejar link Del evento A Wikipedia Sepan disculpar Si no informo mucho Pero Pero ya tienen la info En wiki Así que Si el juego Tampoco les da mucho La info Disculpa Arre No es que como que No da mucho info Después de cuando sale El evento Raciones a la info Pero ya como que No tiene mucho sentido Digo yo Y bueno rancho Estas fueron las noticias Tanto de Japón Como de Norteamérica Perdonen por la improvisación Tan desastrosa Pero bueno Tenía que hacerlo ya Y perdonen por hacer Es que no me dio mucho tiempo Y no sé por qué Norteamérica lanza ahora Creo que es porque Están más enfocados Con Japón Y como que Están igual que yo Como que A último momento Les sale todo Así a las apuradas Y no hay mucho que hacer Así que disculpen Gente Por este Esto Esto Por esto Bueno mañana igual Eh Mañana Bueno en Japón Mañana es el cumpleaños de Loja Pero acá no Pero no sé Si publicar el video mañana O 22 Ya voy a ver Qué voy a hacer Así que Si son nuevos Se suscriben Si 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 no son nuevos Igual se suscriben Arre Se suscriben otra vez Dan like Al video Por favor Me estarían Ayudando El dislike No apoya A mi rancho Arre Bueno si El dislike Me apoya igual Así que Lamento decirte Que si me vas a dar dislike Me sirve igual Arre Que Bueno gente Lo sé Que se yo Compartan con sus amigos Muchas gracias Por estar suscritos Y nos Estamos leyendo rancho Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo